Los cuatro indígenas capturados por abuso sexual contra una menor de edad fueron enviados a la cárcel de Arauca. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación confirmó que los cuatro indígenas que fueron capturados por el delito de abuso sexual contra una menor de edad fueron enviados a la cárcel. La Seccional de Fiscalías de Arauca judicializó a cuatro hombres de la comunidad indígena Aster Genas, ubicada en la vereda El Manguito, en jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, por conductas de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes de la misma comunidad. El director seccional de Fiscalía de Arauca, Anderson Pinilla, entregó las identificaciones de los indígenas capturados. En un operativo coordinado con Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigaciones y Ejército Nacional, se logró la captura de Eber Perosa Vázquez, Alex Pérez y Wilson Pérez por la presunta conducta de acceso carnal violento. Igualmente fue capturado Vladimir González por la conducta de acceso carnal abusivo contra la misma víctima. El jefe del ente acusador manifestó que los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías en la capital araucana. Los hechos ocurrieron en el pasado mes de febrero del año 2020 y el 19 de enero del año 2021. Los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías del municipio de Arauca, quien les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La seccional de Fiscalías de Arauca trabaja en la protección a los niños, niñas y adolescentes indígenas y habla con resultados. Los capturados fueron enviados a la cárcel del municipio de Arauca por los delitos de acceso carnal violento contra menores de edad. Milagrad 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 Sila